2-6-56, tres jóvenes indígenas, miembros de una misma familia que habitaban en el resguardo San Lorenzo en Caldono, Cauca, fueron asesinados por hombres fuertemente armados. En el norte del Cauca no paran los ataques de los grupos criminales. Los hermanos John Edward y Jefferson Disunene y su primo Gerson Andrés Nenecetti fueron sacados por hombres armados de los sitios donde se encontraban en las veredas El Yarumal y El Gualó para ser ultimados con impactos de arma de fuego. Nuestro municipio viene sumando día tras día muchos muertos en una guerra que no nos pertenece. Caldono es uno de los municipios que más le ha apostado a esa paz total que se busca en todo el territorio nacional. Las víctimas, entre ellos un menor de edad, eran sobrinos de un consejero mayor del CRI de esa zona. Es difícil la situación que sucede en los territorios ya que el presidente en el caminar de la palabra ha dicho que el respeto a la vida es fundamental y siguen sucediendo estos hechos la cual nosotros reprochamos de todas las formas. El alcalde de Calono exhortó a la comunidad a unirse por la reconciliación. Es el momento en que unamos esfuerzos familias, autoridades indígenas autoridades estatales a hacer ese acompañamiento para que busquemos esa paz integral que nos merecemos todos los caldoneños y caldoneñas. Desde Indepaz también se hizo un pronunciamiento en contra de este triple asesinato que enluta al pueblo indígena del Cauca. Se hace un llamado a que la fiscalía esclarezca estos hechos y encuentra a los culpables de estos crímenes. Y de nuevo se exige una presencia integral del Estado en por lo menos las 10 zonas donde se han identificado los flocos de conflictividades respondiendo así a la estrategia de seguridad humana en el territorio. Entre tanto en la vereda Anton Moreno zona rural de Sotará desconocidos pintaron grafitis alusivos al ELN y quemaron tres motocicletas en hechos que también investigan las autoridades.